Saludos a todos y bienvenidos a este partido internacional. Os está hablando, como no, el crack del fútbol, Manolo Lama. Y a mi lado, uno de los mayores petardos del mundo del periodismo, Paco González. Hoy tenemos partidazo. El que enfrenta a Hungría, que jugará contra Noruega. Vamos a vivir un interesante duelo internacional entre dos selecciones, que saldrán Paco a portadas. Dos plantillas que reúnen lo mejorcito de cada país y que saltarán al terreno de juego dispuestas a luchar para dar una alegría a su gente. Podemos ver el equipo que saldrá como local. Paco y este equipo va a jugar con 4-5-1 ofensivo. Parece que hoy quieren tener el control de la pelota en el centro del campo, Manolo. Concretamente van a jugar con dos mediocentros ofensivos. Una cosa que leí el otro día, ¿sabías que Neil Armstrong llevó a la luna un banderín de su equipo, el Independiente? Anda, pues no lo sabía. Luego nos llaman forofos de a ti y a mí. A ese no le llegamos ni a la suela de los zapatos. En las imágenes pueden ver a los jugadores visitantes que saltarán de inicio al césped. Paco, la formación ya la tengo delante de mí, no me parece nada malo. Y salen al campo con cuatro defensas, cuatro medios y dos delanteros. A mí tampoco me disgusta, Manolo. Es una táctica muy equilibrada que permite atacar sin dejar a los defensas muy solitos. Arranca el encuentro y todo por decidir. Arranca el encuentro y todo por decidir. Tengo muchas ganas de ver lo que pasa, Paco. Ojito con ese pase. Buena respuesta del portero para ahuyentar el peligro. Pase con mucho peligro. Menudo estirado el arquero para salvar a su equipo. Vaya parado. Una parada muy plástica, Manolo. Seguro que la incluirá. Ahora estamos viviendo un partido muy soso. Las dos selecciones se lo están tomando con demasiado calma, Paco. Es el problema, Manolo, de los partidos amistosos. Nunca se sabe si los jugadores van a tener la tensión necesaria para dar un buen espectáculo. Arranca la segunda mitad y todavía hay mucho por decidir. Recuerden que... Manolo se le puede pedir. Están intentando ponerse por delante. ¡No duda ahí! Bueno, si siguen buscando el gol así, terminarán por conseguirlo. ¡El defensa no puede con él! ¡Uy! ¡Nada de nada! ¡Pase peligroso! ¡Le pega en el cuerpo! ¡Eilon Nussi! ¡El portero lo está abordando González! Sí, Manolo, sin duda que ha demostrado su calidad en esa acción. ¡Salió la ocasión, pero no se conforman con el empate, Paco! ¡Pase con mucho peligro! ¡Vaya parada del partero! ¡Es un gato que evita el chicharro! ¡Increíble, Manolo! ¡No se ven paradas! ¡El disparo se marcha por poco! ¡La defensa ha presionado bien! ¡Sí, han podido impedir un remate cómodo, por suerte para ellos! ¡Sinceramente, Paco esperaba más de este partido de un amistoso entre selecciones! ¡Parecía el escenario perfecto para que los jugadores se lucieron un poquito! ¡Yo también esperaba más, Manolo! ¡Los jugadores han estado poco atrevidos! ¡No han arriesgado y no hemos visto ni un gol! ¡Una pena! ¡No han arriesgado y no hemos visto! ¡No han arriesgado y no hemos visto! ¡No han arriesgado y no hemos visto! ¡No han arriesgado y no hemos visto!